Hola chicos de youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal, hoy hablaremos sobre The Last of Us parte 1 y como este remake nos ha dado la oportunidad de revivir esos momentos que nos dejaron impactados, por eso hoy te presento los momentos mas impactantes de The Last of Us parte 1, pero antes de empezar con este video te quiero recordar que le puedes dar like y suscribirte para mas contenido de The Last of Us y de videojuegos en general, dicho esto comenzamos con este video. La muerte de The fue un suceso que sin duda impactó a los jugadores, ya que nos muestra como fue mordida y en sus últimos momentos quería darle una esperanza a la humanidad, por eso la vemos tan afectada cuando no encuentran a las luciérnagas y en su último acto vemos como The se sacrifica para darle tiempo a Ellie y a Joel de escapar. Joel... Déjame ver... No quise que esto... ¡Muéstramela! ¡Oh Dios! Ups, ¿verdad? Muéstrame tu brazo... ¡Esto fue hace tres semanas! ¡Me mordieron hace una hora y ya se ha puesto peor! ¡Esto es muy real, Joel! Tienes que llevar a esta chica a lo de Tommy, solía correr con su grupo, sabrá donde ir. No, 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 esa era tu cruzada, yo no haré eso. ¡Sí, lo harás! Mira, hay suficientes razones para que debas sentirte un tan de un deuda conmigo, así que llévala con Tommy. ¡Oh, mierda! ¡Cuidado de tu vida! ¡Oh, están aquí! ¡Maldición! Puedo ganar tiempo, pero deben correr. ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? ¡Sí! ¡De ninguna manera! ¡No me convertiré en una de esas cosas! Vamos. No lo hagas difícil para mí. Puedo pelear. ¡No, solo vete! Vete, maldición. ¿Eli? Lo siento, no quise que esto sucediera. ¡En marcha! ¡Sabemos que estás ahí! ¡Suelta tus armas y sal con las manos en alto! ¡Es tu culpa! Nadie tiene la culpa, Henry. ¡Es todo tu culpa! ¡Henry! ¡Henry, no! ¡Oh, por Dios! La muerte de los hermanos Henry y Sam fueron de los momentos más impactantes, en especial la de Henry. Desde que conocemos a estos hermanos vemos que eran muy unidos. Y al igual que él y Joel buscan sobrevivir, después de unirse como equipo hacen un plan para llegar a la torre de radio. Pero antes de eso tienen un enfrentamiento contra un francotirador. Después de que Joel acabara con el tipo del francotirador, empieza a cubrir a Ellie y a los hermanos. Y aquí es donde muerden a Sam. Después vemos cómo llegaron a la torre de radio y Sam tiene una plática con Ellie sobre los infectados, ya que Sam está a punto de convertirse. En la mañana están preparando algo para comer y Ellie va a despertar a Sam descubriendo que ya se ha convertido. Y Henry termina con la vida de su hermano, se empieza a lamentar y acto seguido termina con su vida con un tiro a la cabeza. Esta es una de las escenas más trágicas e impactantes de The Last of Us. Sin duda David fue de los personajes más desagradables de encontrar por todo lo que le hizo pasar a Ellie en su estancia por Legsite. Hay que recordar que en esos momentos Joel estaba herido y Ellie sola. Por esta razón fue un momento bastante impactante ya que Ellie tenía que protegerse por ella misma. Y el enfrentamiento final con David fue de los momentos más tensos. ¡Elli! ¡Detente! ¡Detente! ¡No me toques! ¡Está bien! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Soy yo! ¡Cub io! ¡No! ¡Sí! ¡No me toques! Estoy intentándose. Estoy intentando... Oh, pequeña. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Sí. Continuamos con uno de los mejores finales en la historia de los videojuegos, el diálogo, el soundtrack y en general todo se siente muy bien logrado con esta tremenda escena. Bien, vamos. Espera. En Boston, me mordieron y yo no estaba sola. Mi amiga estaba allí, a ella también le pasó. No sabíamos qué hacer. Así que, ella dijo, solo hay que esperar. No sabíamos qué hacer. No importa que pase. Tienes que encontrar algo por qué luchar. Sé que no es lo que quieres escuchar ahora, pero es... Júramelo. Júrame que todo lo que dijiste de las luciérnagas es verdad. Lo juro. Bien. Ya hablamos del increíble final que tuvo The Last of Us parte 1. Ahora pasaremos con su inicio ya que desde un principio nos dicen que este videojuego será bastante cruel. Y la muerte de Sara es sin duda el momento más impactante y triste en The Last of Us parte 1. Está bien, cielo, estamos a salvo. ¡Hey! ¡Necesitamos ayuda, por favor! ¡Alto! ¡Estoy ahí! Bien. No estamos enfermos. Hay un par de civiles en el perímetro exterior. Solicito instrucciones. Papi, ¿qué sucederá con el tío Tom? Te pondremos a salvo y volveremos por él, ¿sí? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Escucha, amigo, la hemos pasado mal. Solo necesitamos... ¡Oh, mierda! No, Sola... Por favor, no. No. Sara... Mueve las manos, cielo. Lo sé, cariño, lo sé. ¡Dios! Escucha, sé que duele, cariño. Estarás bien, cielo. Quédate conmigo. Bien, te levantaré. Lo sé, cariño, sé que duele. Vamos, cielo, por favor. Lo sé, cariño, lo sé. Sara. Cariño. No me hagas esto, cielo. No me hagas esto, pequeña. Vamos. No. 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 No, por favor. Dios. Por favor. Por favor. Por favor no lo hagas. No, Dios. Este sería mi top de escenas más impactantes en The Last of Us parte 1. Hay algunos otros momentos que también son bastante interesantes e impactantes. Así que déjame en los comentarios para ti cuál es el momento más impactante en The Last of Us parte 1. Te estaré leyendo en los comentarios. Adiós. Y con esto llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado y entretenido. Si es fácil reglame un like y suscríbete. Te he dicho, estoy yo. Me despido. Nos estamos viendo en la próxima. Adiós. 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 Adiós.